La aduana se edificó en 1795, aprovechando varias naves de las atarazanas, donde también estuvo el almacén de la Zogue. Todo fue destruido en 1945 para levantar la actual delegación de Hacienda, a excepción de la portada, cuyas piedras yacen en los almacenes del Museo Arqueológico. La imagen superior pertenece al Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla y muestra la fachada principal de la calle Temprado en 1925. En su lugar se alza hoy la fachada trasera de la delegación de Hacienda. Portada de la aduana en la calle Temprado, a principios del siglo XX. Y el mismo ángulo en la actualidad, detalle de la fachada posterior de la delegación de Hacienda. La imagen muestra la parte trasera de la aduana, donde la calle Tomás de Ibarra se convierte en plaza. Se distinguen perfectamente dos de las naves de las atarazanas con tejados a dos aguas. La fachada lateral era más homogénea en su diseño, pero ésta tenía el encanto de lo que se ha ido construyendo a retazos hasta formar todo un frente irregular que incluye una portada monumental neoclásica. La foto fue tomada en 1940, cinco años antes de su demolición. En la imagen superior, el edificio sustituto, la entrada principal, de la delegación de Hacienda. Derribo de las atarazanas en 1945 que fueron reutilizadas para aduana y almacén de la Zogue. Véanse los arcos apuntados del siglo XIII, época de Alfonso X el Sabio. Con este lamentable atentado al patrimonio cultural, se reabre en Sevilla una nueva etapa de destrucciones que se agrava durante el desarrollismo de 1960-1970. Aún hoy, todavía no superado del todo. Maqueta de la delegación de Hacienda, 1948 y el edificio, obra de José Galnares Sagastizábal, cuando estaba a punto de terminarse a principios de la década de los 50. Imagen de escasa calidad, pero de gran interés documental, porque muestra el ensanche que se acababa de realizar en la avenida Reina Mercedes, hoy de la Constitución, una vez demolido el colegio de Maese Rodrigo, del que solo resta la capilla mudéjar de la Puerta de Jerez y la portada que fue trasladada al convento de Santa Clara. Al fondo, puede verse la portada trasera de la aduana. La fotografía, de agosto de 1915, recoge el entierro del general Manuel Delgado Zuleta, junto a la capilla citada. Dos fotografías tomadas desde la Torre del Oro. En la primera, hacia 1910, el solar que había entre los jardines de la Caridad, calle Núñez de Balboa, y la del postigo del Carbón, deja visible la maestranza de artillería, el hospital de la Caridad y la aduana, es decir, toda la manzana de las Reales a Tarzanas, y a la derecha, la Torre de la Plata, embutida en las casas de Bermondo Resta. La ausencia de edificaciones altas realza más la gran mole de la catedral. En la segunda imagen, el solar ya está edificado con obras regionalistas de Aníbal González, esquina al Paseo Colón, y Pablo Gutiérrez Moreno, década de 1920. Comparativa entre la imagen anterior y la foto actual tomada desde el mismo ángulo, el paisaje urbano queda más ahogado desde que se construyó el edificio de Moneo, cercenando la visión escalonada hasta la catedral. Década de 1970. Si comparásemos esta fotografía con otra actual, estos serían los cambios principales. La maestranza de artillería estantera, donde hoy se halla el Teatro de la Maestranza. Todavía no se ha construido la sede de la previsión española en el Paseo Colón. Tampoco existe el Paseo Marqués de Contadero y el Hotel Cristina. Aún no se ha derribado parcialmente. En la otra orilla se observa bastante más vegetación en la calle Betis y junto al antiguo convento de los Remedios figuran las naves de la fábrica de hilaturas, fabra y coatz. Hacia 1915 el puerto de Sevilla tenía una actividad comercial desbordante y las mercancías invadían el Paseo de Cristóbal Colón donde apenas había tráfico rodado. Con el tiempo se ha limitado el paso de los barcos y lo que era lugar de trabajo se ha convertido en un lugar de ocio que empezó a potenciarse cuando se construyó el Paseo Marqués. Gués de Contadero. 1977 vista aérea del sector de la Casa de la Moneda desde la Torre del Oro ya se habían adquirido los terrenos del edificio de Moneo entre el Paseo Colón y la calle Almirante Lobo. Parte era ya un gran solar pero aún quedaban algunos almacenes y naves industriales y podía verse un amasijo de tejados que hoy queda tapado por el edificio que se construyó en aquella esquina excepcional. Situada en la calle Temprado esquina a Núñez de Balboa esta casa está considerada como la primera que fue construida en Sevilla con hormigón armado es obra de Antonio Arevalo Martínez 1912-1913 Todos miran a la cámara desde los balcones de la calle San Diego en el Arenal la fuerza expresiva de la arquitectura más modesta y de sus moradores queda reflejada en esta fotografía de Bau Chicano de 1880 y un pavimento a extinguir las losas de tarifa como acera y el empedrado de bolos en el centro como se puede comprobar en la segunda imagen de Luis Hurtado solo queda en ese tramo la pequeña casa de la derecha la más iluminada La casa es una auténtica reliquia de lo que eran las viviendas populares del barrio es la de la foto anterior la única casa del siglo XVIII que queda en ese tramo intacta solo hay que ver la textura rugosa de las capas de cal y pintura que lleva encima la cubierta de Texas y hasta el viejo rótulo de San Diego la casa está en venta esperando unas manos sensibles que sepan cuidarla la primera foto debe ser de hacia 1948 en el Coliseo España proyectan el musical La Sinfonía del Amor de 1946 que obtuvo un Oscar un año después a la mejor canción lo único que ha variado sustancialmente es la esquina de la calle Tomás de Ibarra tanto en tipología como en escala El Hospital de la Santa Caridad fundado por Miguel Mañara es el edificio que mejor refleja el espíritu de la Sevilla del siglo XVII la espléndida sala columnaria del dormitorio tal como se utilizaba en 1932 luego en los 80 del pasado siglo dejó de ser dormitorio y hoy es una remozada sala de exposiciones como se aprecia en la foto actual aunque han variado algunas casas de las que aparecen en las fotos de Levi-Laurent a principios del siglo XX el postigo mantenía su esencia de mercado callejero de frutas hortalizas frutos secos y pan buen sitio para la tienda de ultramaralinos las columnas que ya se ve al fondo y doble publicidad para el despacho de aceite de letras bien grandes el desconcierto urbanístico de la segunda mitad del siglo XX alteró la fisonomía tradicional de esta puerta de la ciudad como puede verse en la casa de la izquierda de la imagen actual de Luis Hurtado o en los balcones corridos de la derecha así afectaron a este hermoso rincón las edificaciones que sustituyeron al desaparecido colegio de San Miguel destruido en la década de los 70 en 1950 el postigo tenía este aspecto la falta de homogeneidad de la pintura parece diferenciar la doble función de este arco defensivo la de puerta menor de la muralla y la de vivienda un uso que sigue obteniendo las casas mantienen la escala adecuada a diferencia de lo que se aprecia en la fotografía actual los balcones corridos y el habitolado un quiero y no puedo compitiendo en altura con el postigo en la imagen en color hay tres elementos que se mantienen desde las primeras fotos conocidas el arco con el escudo de la ciudad del siglo XVI la capillita de la pura y limpia y la tienda pequeña del rincón izquierdo algo alterada y si en todos estos años no le han elevado más plantas ha sido por la imposibilidad de tapar la ventana de la vivienda preciosa fotografía no muy conocida del postigo del aceite a principios del siglo XX imagen veraniega de un rincón cubierto de velas a uno y otro lado del arco igual que los tenderetes que se prolongan por la calle 2 de mayo comienzos del siglo XX el rincón es perfecto el arco del postigo tiene la altura justa para no tapar la visión del rosetón gigante de la catedral pero la falta de tacto a la hora de cuidar las perspectivas más bellas de la ciudad no es algo nuevo y los que autorizaron el tinglado de la plaza del cabildo acabaron con una vista bellísima pueden verlo en la foto nueva además de otras diferencias como el muro exterior de la maestranza de artillería que tapa la garita los cañones que lo bordean a modo de marmolillos la casa que sobresale en voladizo y el mercado de ladrillo visto que diseñó Talavera el postigo desde el otro lado como marco ajustado de una hermosa casa del siglo XVIII la foto no es tan antigua la tomó Alberto Viñals en 1976 para el libro Calles de Sevilla de Manuel Ferranz sin saber que poco después la piqueta acabaría con ella es lo que se llama según Miguel Ángel Yáñez Polo una fotografía documental y lo que luego vino pudo verse en la foto que desde ese mismo ángulo ha refrescado Luis Hurtado Entre 1923 y 1929 se llevaron a cabo una serie de mejoras urbanas en Sevilla y una de ellas fue la construcción del nuevo mercado del postigo en 1926 obra de Juan Talavera la venta pasó de los tenderetes que se agrupaban junto al arco al nuevo edificio estable de ladrillo visto la foto primera se tomó entre 1926 y 1929 la principal diferencia entre el pasado y el presente de ese entorno radica en la fila de casas de la izquierda sobre todo por la cubierta que han cambiado la teja por la azotea el mercado es hoy lonja de artesanía el retablo cerámico de la virgen del carmen antes y después de la reforma de los restos del postigo del carbón donde se haya efectuada a comienzos de la década de 1990 se perdió la hornacina que la cobijaba pero se recuperó parte del postigo tal como va la cosa urbanística todavía habrá que agradecer que no hayan tirado la fachada y aunque de algo de lo que fue el bodegón torre del oro el edificio manierista de viviendas y almacenes que Bermondo resta reconstruyó en 1609 junto al postigo del carbón el italiano de trazas elegantes que trabajó en el palacio arzobispal en el alcázar es el autor entre otras cosas de la portada del alcázar del patio de bandera en la imagen captada por San Vicente a finales de la década de 1970 el edificio estaba en uso carpintería hostelería garaje y toda la planta baja ocupada ahora véase la foto en color de Luis Hurtado no parece que el trato aplicado al edificio esté en consonancia con su categoría se ha vaciado casi entero se han cerrado algunos de sus herrajes y se ha destruido toda la armadura de madera del piso alto la zona blanqueada del medio de la foto superior corresponde al antiguo bodegón torre del oro como puede observarse del edificio de vermondo resta aparte de la zona restaurada hace unos años que engloba la torre de la plata solo resta la cáscara y poco más en el muro medianero ha quedado ha quedado la huella de la cubierta que debe ser reconstruida igual y con la misma altura la fachada la fachada apuntalada de la casa de vermondo resta deja ver la torre de la plata y la arboleda de la zona interior estas son las cubiertas de la casa de vermondo resta en 1982 véase la amplitud del tejado y los tragaluces que iluminaban los interiores la torre de la plata seguía encalada antes de la restauración de los años 90 del pasado siglo cuando se eliminó el enfoscado para dejar el ladrillo al descubierto tal como se ve en la imagen actual de Luis Hurtado donde destaca el edificio que Rafael Moneo construyó para la previsión el pasado y el presente el antes y el después en una sola foto cosas que pasan en Sevilla y pueden verse en la calle Castelar toda una acera izquierda renovada y la acera derecha casi intacta dos Sevillas enfrentadas curiosamente la parte destruida es la que tendría que estar más vigilada pues frente a ella se encuentra la sede de la delegación de cultura donde se reúne lo que llaman comisión para la destrucción del patrimonio histórico esta casa es la excepción que confirma la regla un derribo en la acera bien conservada de la calle Castelar de ella y de la mercería de las peponas de la planta baja se ocupó Abel Infanzón en su página diario de casco antiguo de ABC de Sevilla edificio del siglo XVIII que desapareció que desapareció en marzo de 1978 la misma casa de la foto anterior cuando ya se había iniciado el derribo marzo del 78 de la noche de la noche Sevilla en el tiempo Pretende ser algo más que un repaso actualizado a la fisonomía de la ciudad Es la crónica gráfica de los cambios que afectan al urbanismo y al paisaje urbano Sus calles, sus plazas y sus edificios En definitiva, un acercamiento sin rumbo fijo a la destrucción de su patrimonio arquitectónico Que aquí llaman desarrollo, o en todo caso, evolución natural de un organismo vivo Que como todos los seres que viven, nace, se desarrolla, envejece y muere Sevilla no sigue la evolución de otras ciudades europeas bien conservadas Porque Sevilla está viva, es muy novelera y es la ciudad mudable por excelencia Esas otras ciudades no es que sean más cultas, es que están muertas, disecadas O se han convertido en un decorado turístico Al menos, eso dicen por aquí los que de esto saben Lo cual no quita que luego, aquellos que sostienen esta tesis Regresen de lugares como Siena o Praga Entusiasmados con lo que allí han visto Sevilla en el tiempo le debe mucho a la piqueta La protagonista indiscutible de estos cambios que intentaremos mostrar en centenares de fotografías De la forma más clara posible Mediante el viejo y efectivo recurso de las imágenes comparativas del antes y el después Es decir, antes y después del chocolate Que es como de verdad se aprecian los contrastes Este sistema de poner junto a la foto antigua otra actual captada desde el mismo ángulo Tiene un especial sentido por los cambios acelerados Que se están produciendo en el casco histórico de la ciudad Y porque al agudizarse los contrastes Surgen cambios inesperados Que invitan a la reflexión O sirven para jugar a las siete diferencias La piqueta sevillana es viva y alegre como ninguna otra Incapaz de quedarse quieta Vuelva a estar ahora en un momento dulce Casi tanto como en la época del desarrollismo económico de los años 60 y 70 Del pasado siglo Cuando cayeron una tras otra Las casas señoriales y populares Y se desvirtuaron calles y plazas enteras Hubo años que se contabilizaron hasta 300 derribos Y es que nuestros municipios Siempre han tenido una particular forma muy eficaz de gestionar el patrimonio Y de entender las leyes Porque todo depende de cómo se interprete la letra oficial Y aquí saben hacerlo a las mil maravillas Para que la piqueta no encuentre la menor traba en su trabajo Aquí, por suerte para esta serie de Sevilla en el tiempo Resulta perfectamente comprensible Que un monumento pueda ser derribado de forma parcial O más que parcial Como ahora el Palacio de San Telmo O incluso en su totalidad Como ocurrió con la antigua Universidad de la Calle Laraña Para bien del arte que allí se enseña Además, podemos estar tranquilos Porque lo de San Telmo Sucede justo detrás de la hisparencia Y allí hay gente que de esto sabe lo suyo Y lo que va a ocurrir en el Jardín del Prado La tala masiva de árboles en nombre de la cultura Está delante de la antigua fábrica de tabacos De haber prosperado una idea de progreso a finales de los años 60 del siglo pasado Hoy no existiría el Palacio de Montpensier Sino un hotel de lujo en edificio de nueva planta Y la antigua portada hubiera sido colocada en otro lugar distinto En este baile de portadas que tanto gustaba a los señores académicos de entonces Esta operación se frenó al instante gracias a una llamada telefónica del arquitecto Rafael Manzano Que tanto se ha restaurado en Sevilla Al director general de Bellas Artes, Florentino Pérez Envid Que enseguida activó los trámites para su declaración como monumento nacional Pérez Envid se volcó con Sevilla La piqueta sevillana es bien recibida en toda la ciudad Pero mucho más de murallas adentro como es natural Hasta el punto de haberse convertido en una asidua de los edificios monumentales Desbancando a las herramientas del restaurador o del artesano especializado Su canto es bello Pues emite un sonido que ya es inseparable al de las campanas de las torres y de las espadañas Así de familiar, pero según como se mire La piqueta puede tener también una significación siniestra Como el tic-tac del reloj de Ramón Gómez de la Serra Que son los golpes de pala que va acabando la tumba En este allanamiento de moradas nos vería extraño que en un futuro cercano La piqueta bañada en plata Entre y se quede para siempre en el escudo de la ciudad Se lo merece de pleno derecho la muy noble y heroica piqueta de Sevilla Que renovó, ensanchó, drenó e higienizó la ciudad La que fuera instrumento utilísimo en las manos de la Junta Revolucionaria de 1868 Para sanear a la ciudad, liberarla del cinturón de las murallas Y de sus vetustas puertas Y de paso, quitar de en medio unas cuantas iglesias Como la de San Miguel, también documentada y explicada por Álvaro Pastor Torres Que impedían el progreso de la ciudad Esto ocasionó a Mateos Gago, no pocos dolores de cabeza Porque entonces, la comisión de monumentos a la que él pertenecía No era como ahora Y se tomaba las cosas muy a pecho Y eso frenaba el progreso La piqueta es un emblema agradecido que los políticos saben utilizar muy bien Hay dos fotos inolvidables que la elevan a símbolo cumbre Mucho más alto y presente que el giraldillo La primera es cuando Miguel Primo de Rivera Subido a la altura de la espadaña del convento de Santo Tomás Alza la mano y da la señal simbólica del primer piquetazo El 16 de enero de 1927 El edificio ya estaba condenado a muerte Pero le faltaba ese gesto decidido, culto y sensible Para que cayeran sus muros y sus patios La segunda imagen es todavía más realista Es el propio alcalde Isacio Contreras El que agarra con fuerza la piqueta E inicia el derribo del convento del Pópulo El 14 de septiembre de 1935 Son dos ejemplos de la fuerza populista de la piqueta sevillana No puede olvidarse el duro trabajo que tuvo que realizar la piqueta Con el conde Alcón durante sus dos etapas como alcalde De ahí su apodo del alcalde Palanqueta Derribó los caños de Carmona Y promovió varios ensanches Con la demolición en 1945 La aduana y las naves que allí había de las atarazanas Se inauguró un nuevo ciclo piquetero Muy largo y espectacular Que iba a ser historia durante 30 años Activándose con energía a partir de 1964 Porque los políticos supieron entender muy bien Lo que significaba para Sevilla la declaración En esa fecha de conjunto histórico-artístico No había tiempo para ocuparse de todo el caserío Así que tuvieron el acierto de cargarse un barrio medieval entero El de San Julián Allá por 1960 Con el pretexto de incorporar buenas zonas verdes Que en la práctica quedaron reducidas A pequeños arriates que terminaron en plazas de aparcamiento Luego, no es que la piqueta parara Sino que se relajó un poco Mientras hacía el catálogo de los edificios a proteger Para que la piqueta supiera después Dónde operar Como así ha sido y sigue siendo Y así debe ser Fíjense si los planes sectoriales de protección Son efectivos Para las mejoras urbanas de Sevilla Que cuando se aprobó el de Triana hace pocos años Incluía por lo menos 40 casas catalogadas Que ya no existían Lo mismo pasó en la huerta de la salud Que el día que se le dio la noticia Ya no quedaba nada que proteger Es como lo del síndrome castelar La calle que tiene una acera totalmente renovada Y otra casi intacta Eso está pasando en Pagés del Corro Y pasará seguramente en La Palmera Porque los técnicos del Tiralíneas Solo han protegido una de las aceras de ambas calles Para no entorpecer el camino engrasado de la piqueta Treinta y tantos años más tarde de lo de San Julián El ensanchísimo volvía a estar de moda Pero solo en Sevilla Con gran suerte para los coleccionables como este Donde se aprecia el progreso Porque en urbanismo Que es el ayuntamiento Claro está Entendieron que el trazado urbano del barrio de San Luis De tradición almohade Estaba íntimamente relacionado con el consumo de droga Es decir Que a calles más estrechas Y fuera de alineación Pues más consumo E intentaron eliminarla con el Tiralíneas Un experimento pionero en Europa Sorprendente Y de gran trascendencia Cuyo resultado en lo social aún no se ha revelado públicamente En cuanto al arquitectónico Parece ser que todas las casas aparte de viejas Estaban fuera de alineación Así que no han sido difícil eliminarlas Avisamos que aún queda alguna más en pie Que para que continúe el proceso de modernización Por si es posible Recabar más fondos europeos Quizás de la UNESCO O del ICOMOS Que está más cerca El extraordinario libro Arquitectura civil sevillana De Francisco Collantes de Terán Y Luis Gómez Ester Editado por el Ayuntamiento Ha sido de gran utilidad Para higienización de Sevilla Pues en él Se recogen todas las casas importantes Donde la piqueta podía actuar libremente Y sin problemas La obra fue editada Con gran profusión de fotos Y detallados planos Que facilitaron el trabajo al especulador Que podía saber así Los metros cuadrados de cada caserón Y calcular la rentabilidad del solar Y la cosa funcionó Y prueba de ello Es que el libro se llenó de letras D de derribo En las casas viejas Que iban desapareciendo No obstante Siempre hubo y hay excepciones de retógrados Que quieren paralizar el ciclo natural Y vital de la ciudad La Giralda podría haberse renovado Si no fuera por la cabezonería del rey Alfonso el Sabio Que no consintió que tocaran un solo ladrillo del alminar Podríamos tener ahora una torre del oro Menos rechoncha Y más de acuerdo con los tiempos Pero lo impidieron personas Tan inmovilistas como Demetrio de los Ríos Al que luego Muchos años después Echaron merecidamente abajo la casa Que era también La de su hija Blanca La escritora Otro duro de roer Era Joaquín Romero Murube Siempre con los cielos que perdimos Dale que te pego En 1967 escribió La caseta Que es una copia de la casa sevillana Se convertirá en algo falso y arqueológico Cuando ya no exista la casa típica sevillana Lo que está a punto de ocurrir Y acertó Pero nada pudo hacer desde su bendito Alcázar Para evitar el corte del río O la demolición de la plaza del duque Cosas de poetas Decían La arquitectura popular sevillana Se ha perdido definitivamente Porque aquí las cartas internacionales Sobre arquitectura Pernácula Se leen de otra manera Y los libros sobre la materia Los que escribieron García Mercabal El que diseñó la plaza de Cuba O Carlos Flores No llega El que quiera estudiar la arquitectura sevillana Tendrá que hacerlo a través de la fotografía O visitar el reducto Un hotel muy particular Que otro loco del patrimonio histórico El duque de Segorbe Ha rescatado y restaurado en San Bartolomé Barrio que conserva hoy El viario intacto Gracias a su labor Demostrando con la sociedad pro Sevilla Que también es ser rentable Conservar la ciudad Pero lo importante para esta publicación Y otras similares Es que el paisaje urbano Vaya cambiando Y eso empezó a notarse Hace varias décadas Primero en la plaza de Santa Marta Y luego en la del Cabildo Cuando los sevillanos Empezaron a interesarse Tanto o más por las postales Y las fotos en serie De temas sevillanos Que por las monedas Y los sellos A finales de la década de 1970 Se oyeron voces incómodas Contra la corta de la cartuja Y a favor del indulto De una serie de edificios Que recorrían peligro El Palacio de Altamira El Puente de Triana Y Villa Pepita Entre otros Los gritos procedían Del Colegio de Arquitectos Eran aún muy jóvenes E ingenuos Pero el tiempo Y el ritmo sonoro De la piqueta Pusieron las cosas en su sitio Y hoy por fortuna El Colegio de Arquitectos Deja que la piqueta Haga su trabajo Con la colaboración impagable De la Comisión Provincial De Patrimonio Histórico Por aquellas fechas El Jardín del Valle Fue salvado Gracias a la movilización ciudadana Y asociaciones como Ándalos Cuando era Ándalos Y a diversas campañas De la prensa Pero sobre todo A José María Benjumea Fernández de Angulo Delegado de Bellas Artes E impulsor De los amigos De la Catedral Que tanto Hicieron por nuestro Templo Mayor Empezando por la recuperación Del gran retablo gótico De Dancart La etapa de Adelfa Corta pero muy productiva Cambió la mentalidad De la ciudad E hizo que las autoridades Culturales Se fijaran No solo en los monumentos Sino en el valor Que para un conjunto Histórico artístico Tiene el caserío Y la trama urbana Concedió con una etapa Decisiva De Luis Uruñuela Y Víctor Pérez Escolano Alcalde y delegado De urbanismo Respectivamente Que con el primer Ayuntamiento democrático De la monarquía De Don Juan Carlos Frenaron el proceso De la destrucción De la ciudad A manos del Prica La piqueta Tenía muchos lugares Donde picar Y pasó al patio De los naranjos Que por entonces Lo estaban renovando Para la expo de 1992 Y también entró En la colombina Pero no hicieron falta Sus servicios Porque la cubierta Se hundió sola Sobre los incunables Nos quedó una nave Del lagarto Absolutamente higienizada Sin pátina Sin sustancia Y sin el artesonado Que solo trae carcoma Y pusieron unos hermosos Vagones de metal y cristal Para la venta De recuerdos turísticos Valencianos Que son hoy por hoy La gloria de la catedral Pero antes Hay que recordar Un hecho importante Que tuvo lugar A principios de la década De los 80 Y es la restauración Integral de la Giralda Por Alfonso Jiménez Y José María Cabeza Que significó también El redescubrimiento De la veleta De la que se habló Luego más Que de la propia torre Parece que a los calonges No les debía agradar Demasiado La visión De la fachada posterior Del sagrario En el patio De los naranjos Y lo resolvieron Tapándola Con unas covachas De metal Y como eran muy feas Impidieron a los sevillanos El libre acceso Al patio almohade Y la gente empezó A olvidar Cómo era aquello Y lo que había En la catedral Que se llenó de vallas Y muchos se preguntaban ¿Para qué servía Un templo tan enorme? La ciudad ha llevado Con dignidad Su ciclo vital La destrucción Sustitución sistemática De su caserío Funciona perfectamente El otro día Veíamos con agrado Cómo de la casa De Bermondo De resta En el postigo del carbón Salió una excavadora Igual que en su día Salió de la casa De los Talavera Donde López de Vega Situó su obra La estrella de Sevilla Una escena Parecida Habiese visto En el solar De la encarnación En lo que hace Muchos años Se creyó Que era un yacimiento romano Qué imaginación Las dudas Quedaron despejadas Cuando en lo que Parecía ser una casa romana Aparcó una maquinaria Pesada Y posteriormente Llamaron a un cultivador De setas alemán Para que por lo menos Fuera un solar productivo Como casi todos Los barrios Del centro histórico Se han renovado La piqueta Ha tenido que trasladarse A los remedios Que ya le toca Y ya es tarde Como diría Romero Murube Para sacar algunas fotos De este barrio Que puedan engrosar Series como esta En un futuro Series que se extenderán Sin duda Al aljarafe Ya perfectamente cementado Sin campos Ni bichos molestos Donde la piqueta Es de oro Y goza también De mucha libertad Adaptándose perfectamente A las zonas arqueológicas Que allí abundan Como el dolmen De Montelirio Demasiado arcaico ya Cuyo entorno Será por fin Renovado Y saneado Y quizás Drenado Y hasta higienizado Según mandan los tiempos Gracias a los informes De la delegación Provincial de Cultura Hace pocos años Este organismo Fue valiente A la hora de enfrentarse Con un yacimiento Extraordinario Pero que resultaba Ser un verdadero estorbo En la avenida de Roma Donde iba a ir Un aparcamiento Ya en uso Nada menos que el puerto Romano de Ispalis Con casas porticadas Y calzadas Pero ¿Quién sabe hoy latín? Pensaron Y solucionaron el problema Sin embargo En los últimos años No todo va bien Primero porque ya apenas Queda nada que derribar Y si es por mudar La ciudad ya ha mudado Hasta la piel Y hay que felicitarles Por ello Porque ahora la piel Es mucho más sensible Que antes Que tacto tan suave Frente al rudo Doquín Pero alguno No funciona Se ven las caras De preocupación De los urbanistas De los geógrafos urbanos Y de los botánicos Cuando se asoman Al solar del antiguo mercado Los planes No han evolucionado Como se esperaba Después de que Una empresa cementera Otorgara el proyecto saneador Con un premio A la arquitectura sostenible Lo que allí se observa Son verdaderas mutaciones Muy espectaculares En forma de setas Gigantescas Imposibles de parar Que han adulterado Por completo La visión Que se tenía de la plaza Y que amenaza ahora Con invadir La de al lado Tan redonda Tan acabada Con la fuente En el centro No queda ahí la cosa En la última muda La piel ha resultado De una calidad Tan sensible Que las farolas Han mutado En duchas de acero Absolutamente inútiles Porque no dan agua Por si fuera poco El jardín público Más antiguo de Europa La Alameda Ha mudado también La piel Que ahora en vez De ser de albero Es de cemento Cubarteado No es una piel sensible Pero debe padecer Alguna enfermedad rara Porque se le está Borrando el color Y las farolas Han perdido la rigidez De tal manera Que se han arqueado Como sauces llorones Para colmo En la avenida Se ha producido Otra mutación sorprendente Los árboles de gran porte Son ahora postes De hierro gigantescos Zatenarias Como le llaman Y el tranvía Ha engordado tanto Que se atasca en la plaza nueva Y no es capaz De girar Por Méndez Núñez E incluso los expertos A partir de ciertos indicios Han anunciado La posibilidad De que los postes Puedan mutar de nuevo A un estado anterior Fernandín Lo cual De llegar a ser cierto Produciría tal bochorno En la ciudad Que más de uno Llevaríamos puesto El antifaz Con nariz incluida Por vergüenza ajena Como los padres De Budiale Todo un caos Que habrá que ir documentando Para el antes y el después Que ustedes Lectores Recibirán el domingo En un DVD Muy completo Del que se extraerán Solo algunas fotos Para las láminas Que se editarán Cada semana Con el diario ABC Esta obra va dedicada A todos los amantes De la Sevilla Y en especial A los que por ella Han luchado Y siguen haciéndolo A los que dejaron El testimonio documental De la fotografía A los que denunciaron Públicamente Desmanes urbanísticos Como Joaquín González Moreno O Abel Infantón Con su monumental Serie diaria Casco Antiguo En las páginas De ABC De Sevilla Que tanto incomodaron A los partidarios De la piqueta saneadora A las asociaciones Como la antigua Delfa Andalus En la época Que contaba Con su sección De urbanismo Ben Basó Adepa O Asociación Histórica Retiro Obrero A la plataforma Por la Casa del Pumarejo Y a todas las entidades Que conforman La plataforma De los Parques Y Jardines de Sevilla Convención especial Para los amigos De los Jardines de la Oliva Sevilla en el tiempo Se nutre Sobre todo De las fotografías Del archivo ABC Y de las que Luis Hurtado Rodríguez Viene realizando Espersamente Para esta obra Pero también Incluye otras muchas Que provienen De colecciones públicas Y privadas Como la de José Luis Pérez Bendito Todas inéditas La hemeroteca municipal La fototeca espalense Que dirige El sabio Miguel Ángel Yáñez Polo O la fototeca Del laboratorio de arte De la Universidad de Sevilla Nuestro agradecimiento A todas estas personas E instituciones De la universidad de Sevilla De la universidad de Sevilla De la universidad de Sevilla De la universidad de Sevilla